¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este nuevo video del canal de reflexiones sobre todo. ¿Es realmente este el país que querían cuando eligieron a Guillermo Lazo? Es la gran pregunta que nos empieza a rondar la cabeza y si una mala decisión en estos momentos se toman. Podemos tener una pregunta bastante parecida con resultados bastante parecidos y dolorosos como los que tenemos ahora en lo que queda de un año cuatro meses del siguiente gobierno. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de empezar a sentar cabeza y decidir bien por el futuro del país. Todo el mundo el día de hoy le ha dado 50-50 la aposta, 50% solidaridad y 50% de mira en qué condiciones estamos luego de decidir pésimamente, no con el cerebro, sino con el odio hacia un partido político. Amigos, amigas, si no lo han hecho les invito a que se suscriban al canal, le pongan me gusta al video y empezamos con la información, como les dije, reflexión sobre todo el día de hoy, ¿no? Tanto así que hasta los mismos medios de comunicación entienden que votar por Novoa significaría los mismos resultados que se tiene con Lazo. Y por otro lado, bueno, detestan al correísmo. Así que, ¿qué tenemos? ¿En qué nos queda la balanza? En mínimas cosas, en detallitos, se van a definir las elecciones que se vienen. Mientras tanto, ya empieza la prensa a decir que Novoa, creyéndose ganador, es un gravísimo error de creer que esto ya está del otro lado, o sea, en Carondelet sentado. Veamos. Que la campaña de Daniel Novoa en este momento está cometiendo unos errores garrafales, errores de inmadurez. Hoy por hoy nosotros estamos viendo mal la campaña política de Novoa. Y estamos hasta pensando de que podría llegar a perder si no cambia su estrategia política. Podría perder. Vamos por acá. Ecoavisa también hace algo parecido. Escuchen esto. Hablando precisamente de ese fondo que hemos tocado en lo político, usted corrió, Verónica, para la alcaldía de Cuenca por el movimiento Amigo, el que fundó el convicto, Daniel Mendoza, y ahora es candidata por una alianza conformada por Pueblo, Igualdad y Democracia, y la ex alianza país que tiene otro nombre y que se llama Mover. Cero compromiso ideológico. ¿Las organizaciones políticas para usted no son más que un vehículo que le permite participar en elecciones? Escuchemos la respuesta. El planteamiento de Lenín Artieda la terminó de acabar. O sea, no podría saber qué podría responder, ¿no? Verónica Abad. No sabría, la verdad. ¿Cómo defender aquello? En este instante no deberíamos pensar en esa división, Lenín, porque estamos en emergencia en Ecuador. Ay, ay, ay. Los ojitos, ¿cómo le hicieron, no? Le bailó de un lado a otro, como que dijo, cha madre, me agarró. Pensé que me iban a apoyar por acá, pero recibo tan solo cuestionamientos. Ahí está. La misma prensa de derecha se da cuenta que han cometido un error garrafal de inducir a error a que la gente vote por sus candidatos y tenemos los resultados que hoy tenemos, amigos, amigas. Entonces, sigue por este lado, en cambio, la aposta con la denuncia que hizo al gobierno de Lazo de que Fiscalía le seguirá un proceso por un video de TikTok. Rafael Correa dice, ¿cómo da vueltas la vida? ¿No eran estos los mismos periodistas que se pasaron años diciéndonos prófugos y corruptos, apoyando a fiscales y jueces venales y negando la evidente persecución a los correvistas? Pese a todo, mi solidaridad para ellos y sus familias. Escuchemos. No crean que vamos a parar. Por más que la fiscal pro año esté obsesionada cumpliendo, al parecer, alguna orden política, no nos van a parar. Y tarde o temprano, esa perversidad que se instrumentaliza desde las instituciones del Estado llamadas a velar por la seguridad de los ciudadanos, se terminan pagando. Se termina de descubrir la verdad. Tarde o temprano terminan pagando estos policías, estos fiscales que están siendo cómplices. Ahí los tenemos, ¿no? Llegará el momento. Por acá. Un extracto que hay que sacarlo ahora, cuando en su momento todavía se llevan bien La Posta y Lazo. Escuchemos este diálogo entre ellos. Pero con Lazo sé que voy a poder ser oposición el primer día. Y no me va a mandar a desaparecer. Están en lo correcto. Porque obviamente este ejercicio del ecuador del encuentro es un ecuador de la tolerancia. El caso de un gobierno tomando venganza de forma mafiosa contra unos periodistas que solamente hicieron su trabajo. Señoras y señores, ahí está, ¿no? Parte, ¿no? De... El contraste de lo que ahora se tiene como realidad. Priscila Schietini dice, La Posta protegió a la fiscal de la Salazar en el plagio y los fraudes procesales que hace junto a la Policía Nacional. A diferencia de Anderson Boscan, que me denigró, insultó y expuso a mis hijos porque denuncié a la fiscal, me solidarizo con él y su familia. Nadie merece persecución. Vaya, ¿no? Tremendo, ¿no? Y solamente por ponerle dos de los casos en los cuales La Posta también dedicaron un buen tiempo a hacer mal uso de los micrófonos. Hoy, sin embargo, se siguen solidarizando con ellos porque Ecuador no se merece nada de esto. Sigamos. La verdad se ha dicho. Antes, la sensibilidad era porque el presidente Rafael Correa rompía un periódico o en el ejercicio de su libertad de expresión osaba contradecir y ubicar a algunos periodistas. Politiqueros disfrazados de periodistas en realidad. Y ahora el tipo de problema incrementó, ¿no? Ya no se molestan por un papelito de periódico roto. Ahora el problema ha ascendido a niveles que hasta la vida peligra. Tremendo, ¿no? Sin embargo, Carlos Rojas, periodista de Coavisa, ¿no? Ecuador es un mejor país y justo abajo, justo abajo, las imágenes de Coavisa el día de hoy al equipo de noticias de televistazo les robaron los equipos. Ecuador es un mejor país hoy, según Carlos Rojas, periodista de Coavisa. Apoyó a Lazo. Y tengamos mucho cuidado, por favor, porque las malas decisiones al final no la pagan unos cuantos. La pagamos todos los millones de ecuatorianos. a pensar el voto bien. Espero que lo hagas, que por lo menos un momento para charlar sobre a quién darle voto y no votar jodiendo creo que sería la mejor conversación productiva, así sea un momento del día. El futuro del Ecuador está en tus manos, está en tu voto, está en tu pluma, está en tu aporte a la democracia. No lo echemos a perder una vez más. Señoras y señores, nos vemos hasta un siguiente programa aquí en Sin Corbata. Nos vemos más adelante, 8 y 30 de la noche con más información, más análisis, leyendo sus comentarios. Así que en vivo los espero. 8 y 30, más tarde, un abrazo a todos.